Aquí estamos con compadres del papá de Ailín, igual unas palabras para que enseñara. Bueno pues es una niña muy con valores, con valores porque los padres son conocidos nosotros y somos padrinos de la niña más chica y vamos a esperar a ver que pasa. Tiene 13 años, ¿verdad? Es 13 años y bueno, son unos señores fenomenales porque tienen todos los valores que puede tener un padre y familia, tanto la mamá como el papá, hemos visto que se les circula todo, ¿verdad? Que hay buena educación y que hay buenos valores. A pesar de que sus papás y todos sus familiares están en Estados Unidos, ellos están aquí arraigados y sus raíces aquí están. Ah, qué bueno. Entonces dentro de dos años, digamos, de la otra quinceñera, ¿verdad? Si Dios quiere. Si Dios quiere. Dios, me toca el vestido. Ándale. Está bueno y a seguirse, ahorita sigue el bailongo. Gracias. Bueno, la madrina que quiere decir algo a la hermana de la de su guayjada. Espero que esté disfrutando su día al máximo, porque quince años pues nada más se cumple una vez. Ándale, qué bueno, pues aquí estamos. Seguimos platicando con la familia y aquí estamos desde Tanque Blanco, quince años de Ailín. Conjunto, Vendemal de Estudio de Tabolipas y arreglo los alcanza. Un saludo a Pánuco Veracruz, a la familia Trejo Martínez, Trejo González, a Luis, a Dresví, que hace un año tuvieron aquí su evento. Y todos ellos un saludo, de parte, de parte que vaya. Ándale pues, saludos a Pánuco Veracruz, oiga. Oiga, ya hay que ver si nos vemos un día, un 26, que es el aniversario, por ejemplo, Pánuco, oiga. Yo lo bendiga mucho y arreglo los alcanza.